Te amo Y tú no sabes qué hacer para zafarte de mis acosos, de mis miradas y de las rosas que te envío cada mañana ahí Tú eres la luz que me hace soñar, eres la estrella de un cielo ajeno, pero te amo y aunque me hagas tus desaires yo te amo ahí Tengo mi corazón adormecido ya de tanto pretender tu amor Y tú me dices no, ¿yo qué puedo hacer? No quiero a otra mujer, a otra mujer Yo sé que si me das una oportunidad y pueda yo tener la luz para poderte amar, para poderte dar todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Te amo Y tú no sabes qué hacer para zafarte de mis acosos, de mis miradas y de las rosas que te envío cada mañana ahí Tú eres la luz que me hace soñar, eres la estrella de un cielo ajeno, pero te amo y aunque me hagas tus desaires yo te amo ahí Tengo mi corazón Tengo mi corazón adormecido ya de tanto pretender tu amor Y tú me dices no, ¿yo qué puedo hacer? No quiero a otra mujer, a otra mujer Yo sé que si me das una oportunidad y pueda yo tener la luz para poderte amar, para poderte dar todo mi corazón Y tú me dices no, ¿yo qué puedo hacer? No quiero a otra mujer, a otra mujer Y tú me dices no, ¿no? No quiero a otra mujer Y tú me dices no, ¿no? No quiero a otra mujer